El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Y al cierre, ICBF de Barranco Bermeja invita a la comunidad en general a las actividades denominadas encuentros familiares que se desarrollarán en comunas del distrito. Con el patrocinio de producto de las delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere. Iniciamos enlace noticias. A golpe se agarraron dos hombres en inmediaciones del parque Camilo Torres. Según informantes del lugar, así lo describieron. Todo por cobrar una plata. A la redacción de enlace noticias llegaron unos videos de una reña presentada en el parque Camilo Torres. Dos hombres se enfrentan a puño en plena vía principal. Lo dicho por la comunidad, la discusión comenzó cuando uno de los sujetos le cobraba una plata y al no pagarle, se lanzó a pegarle hasta dejarlo lesionado en su rostro. El video quedó registrado por los espectadores del lugar, el llamado de las autoridades, esa es la prudencia y tolerancia en las calles. Y un accidente de tránsito se registró a la altura de la vía al retén. Un automóvil chocó contra un árbol que se encontraba en el separador de la vía principal. Un accidente de tránsito se registró en la vía al retén. El vehículo chocó contra un árbol en la carretera principal. En el momento se encontraron las autoridades de tránsito. Se conoce que no se registraron personas heridas. Es de recalcar que en este sitio, meses atrás se han reportado varios accidentes, situación que preocupa a la comunidad por el exceso de velocidad de los conductores. Comunidad del barrio San Silvestre se siente inconforme por el mal estado en el que una firma contratista de la ciudad al parecer ha dejado la vía de este barrio. Asegura que no han socializado dicha obra. Nuestro periodista Carlos Andrés Cuadrado realizó el siguiente informe. Le damos paso en este momento. Comunidad del barrio San Silvestre y 22 de marzo han denunciado el mal estado en que se encuentra esta vía principal. Pues ellos aseguran que una contratista es la culpable de que se encuentre en este estado esta vía. Escuchemos lo que nos dijo una de ellas. Bueno, la conformidad que nosotros tenemos acá y hemos convocado al pueblo es porque acá se va a meter una tubería de la UT del Llanito donde van a colocar el agua potable. No estamos impidiendo que les coloquen el servicio porque todos tenemos derecho. La problemática que tenemos acá es porque los señores de esa contratación o ese contratista no vino a socializar en nuestro barrio. Este proyecto tocó mucha lucha. Amanecer en el consejo rogándole a los concejales en el mandato de Carlos Contreras que nos apoyaran con este proyecto que esto era nacional e internacional. Esto era uno de los recursos que daba el Banco Interamericano para que nos hicieran este proyecto que gracias a Dios lo logramos. Pero fue así con esfuerzo. No vamos a permitir que unas personas que no son del barrio, que quieren llenar sus bolsillos de recursos a perjudicarnos dañando nuestras vías. Que eso fue lo que se le dijo en la reunión al señor Iván. Entonces nosotros le hacemos un llamado a los señores de la gobernación, al señor contratista que es bachiller el del contrato que se licitó y se ganó el contrato. Y al señor interventor que se presenten a una reunión todo lo de planeación para que escuchen nuestra problemática y que las cosas se hagan legalmente, que se hagan como es. Los habitantes afirman que una tubería que conecta al corregimiento del llanito sería la culpable para que esta vía se encuentre en mal estado. Ellas pues aseguran y también expresan a la entidad correspondiente para el arreglo de esta vía. No, pues lo que pasó es que aquí hubo una empresa contratista que vinieron a trabajar acá para pedir el permiso para meter el cantarillado de una tubería de agua potable grande que conduce de aquí hasta el llanito. Encontraron la carretera pavimentada y todo y se metieron. Está bien de que hagan las cosas y que se les dé permiso y que la dejen otra vez pavimentada como estaba. O si se quiere que la dejen mejor todavía porque le está colaborándole para que hagan la necesidad que ellos tienen que hacer el contratico porque ellos también tienen derecho a ganar. Y si les permite que trabajen pero que dejen las cosas exactamente como estaban. Ah, esto cuando llueve aquí es un jabonal, es un jabón completo. Las motos tienen que mandarlas a lavar otra vez de nuevo. Por aquí no transita moto cuando llueve. Es un proceso y el que se mete, se mete y sabe que tiene que... Se mete por regla de tres porque es ignorante, porque no sabe las cosas, porque para darse la vuelta no se la da. Ellos esperan que en los próximos días se dé una reunión, una mesa de concertación para que puedan cumplir y dejar como se encontraba esta vía principal. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Edir Campo para Enlace Noticias. En riesgo, servicio de gas para Cantagallo y San Pablo por bloqueos al campo Cantagallo. La estatal petrolera Ecopetrol rechaza estas acciones. Mi nombre es Alexander Mora, soy el gerente encargado de la gerencia del río. Quiero informarle a la comunidad del Magdalena Medio que por lo menos 5.600 familias de los municipios de Cantagallo y San Pablo del sur de Bolívar podrían quedar sin gas debido a las protestas que se presentan en el campo de producción Cantagallo desde el día lunes. Ayer, por causas que se desconocen, se registró un incidente que afectó la estación auxiliar del campo Cantagallo. Situación que obligó el apagado de 64 pozos que nos impactan en la producción diaria de este campo y el envío de gas a las empresas distribuidoras de esta región. Quiero hacer un llamado a los representantes de la comunidad que lideran las vías de hecho en el campo de producción Cantagallo a restablecer la normalidad y permitir la continuidad de las operaciones. En este momento también se encuentran afectados cerca de 500 trabajadores de las empresas aliadas contratistas quienes no han podido ingresar a realizar sus actividades programadas así como la contratación de bienes y servicios en el área de operación. Ecopetrol hace un llamado a las comunidades a restablecer la normalidad de las operaciones y agradece a las autoridades todo su apoyo. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita www.crom.com.com Y se llevará a cabo una jornada de vacunación este lunes con el objetivo de que estudiantes de las instituciones educativas estén inmunizados. Con relación al retorno a los estudiantes, profesores y toda la comunidad educativa del distrito invitan a una jornada de vacunación contra el COVID-19. Es por ello que se realizará una nueva jornada de la vacunatón 2022 por un retorno seguro a clases. Invitar a toda la comunidad educativa de Barranca Armeja a esta gran vacunatón que volveremos a hacer este día 24 de enero en todas las instituciones educativas oficiales en las comunas del distrito y en una institución educativa en un corregimiento. Y son las siguientes. Para la comuna 1 estaremos en la institución educativa John F. Kennedy. En la comuna 2 estaremos en el Instituto Técnico Superior Industrial. En la comuna 3, en el megacolegio. Estaremos en la comuna 4, en el colegio El Castillo. En la comuna 5 estaremos en la institución educativa 26 de marzo. En la comuna 6 estaremos en el colegio Camilo Torres de Estrepo. Y en la comuna 7 estaremos en la institución educativa Ciudadera Educativa Guadalajara de la América. Y estaremos en el corregimiento del centro de la institución educativa de Barranca Oral de Madrid. La jornada será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para que ustedes, padres de familia, ese día que es el primer día de retorno a clases de 2022, lleguen con sus niños, se vacunen, empecemos a trabajar lo que es la inmunidad. Y para esto también invito a los padres de familia, bajo el principio de corresponsabilidad, enseñen a los niños a utilizar a todo momento el tapabocas y que se laven constantemente las manos. El próximo lunes, 24 de enero, estarán en las 7 comunas de la ciudad y en el corregimiento del centro de 8 de la mañana a 2 de la tarde, aplicando las vacunas para primera, segunda o tercera dosis. www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más noticias. Hacemos una pausa y ya volvemos. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. Colegio Santa Teresita, única institución femenina en Magdalena Medio. Más de 60 años brindando educación. Todas nuestras aulas con aire acondicionado. Nivel A más en las pruebas IFES ABER 11. Una auténtica teresiana, mujer con grandes valores. Inscripciones abiertas. Puerto Guiches está más cerca de ti. Gracias a Digitec, comunicaciones sin límites. Ahora la señal de Enlace Televisión llega a más de 3.000 usuarios de Magdalena Medio. Sintoniza nuestra señal en Puerto Guiches en el Canal 17. Seguimos creciendo para estar más cerca de ti. El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud. Vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera con Ultrasan, somos cooperativistas. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Dos hurtos se han registrado en Barranca Bermeja en las últimas horas. Uno de ellos fue a mano armada en un reconocido hotel de la ciudad. En las últimas horas se han presentado dos hurtos en Barranca Bermeja. Una de ellas quedó captada por el registro de una cámara de seguridad en el momento que un hombre ingresa a un hotel de Barranca Bermeja e intimida a las personas que allí se encontraban con un arma de fuego. El desconocido que llega con casco cerrado al establecimiento amenaza a un hombre a quien en cuestión de minutos le quitó sus pertenencias dándole tiempo para llevarse el dinero en efectivo que la víctima tenía en su billetera y dejarla. Posteriormente, emprende la huida. Ante ello, preguntamos a la comunidad sobre lo que piensa de la percepción de la inseguridad en el barrio Colombia. La inseguridad en este momento ha acrecentado absolutamente más. ¿Por qué? Porque es que no se ve la presencia de la autoridad. Mi pregunta es, y más de una vez le he comentado, ¿qué hace la función de la motorizada? Por acá pasan la motorizada de vez en cuando y pasan en ese embalado. Cogen la vía de la ciudad como una pista, como una de pista. No hacen patrullaje. No tiene ningún sentido. Tengo entendido que el municipio les aporta algo de gasolina para los automotores. ¿Y qué es el oficio de ellos? Pasan en ese embalado, embalado, embalado siempre. O sea, que en Barranca Bermeja, según ellos, diciendo que hay urreemergencia en la parte de la oriente. ¿Este lado qué? ¿Dónde está? ¿Dónde vuelve y pregunto? ¿Cuál es el servicio de la motorizada? ¿Qué hace la motorizada? No hace absolutamente nada, mamar gallo, vulgarmente como se dice. Aquí en el barrio Colombia, mucha inseguridad. Roban carros a nosotros, pero precisamente finalizando diciembre, dejamos el carro más adelante porque no había donde parquear y rompieron el vidrio y se llevaron el portátil. Pero es una buena cosa de segundos, ¿ya? Pero sí vive uno con la zozobra de que a toda hora viven, ve uno que atracan, que roban. El segundo se trata de un vehículo particular campero marca Chevrolet, de placas BUZ 063, color gris. Fue robado en la calle 61, número 17, B19 del barrio Parnaso. Según sus propietarios, la última vez que vieron el vehículo, este se encontraba parqueado frente a su residencia en horas de la noche. Informo hurto de vehículo tipo campero marca Chevrolet Vitara, color gris, como aparece en las imágenes, placa BUZ 063, el cual se encontraba ubicado en la calle 61, número 17, B19, barrio del Parnaso, de este distrito. La última vez que lo vimos fue el día miércoles 19 de enero del 2021, antes de irnos a dormir, tipo 10 de la noche. Hago un llamado respetuoso a todas las autoridades para poder controlar todo este tipo de inseguridad que se está presentando en la ciudad y también un llamado especial a la comunidad de Barranca Bermeja para que cualquier información acerca de este vehículo, de este carro, sea comunicada a los números de celular 348-16-146 o 301-2428-425. Ante estos hurtos, la comunidad pide a las autoridades celeridad en estos casos y la presencia de la misma en las diferentes comunas del distrito. El gobierno responde a través del subsecretario de Seguridad Ciudadana frente al incremento de los hurtos en Barranca Bermeja. Hemos logrado generar unas confianzas importantes con los comerciantes, fortalecer los sistemas de inteligencia a través del monitoreo de cámaras de seguridad que pueden vincularse, entre ellos las cámaras privadas y las cámaras públicas. Hoy por hoy Barranca Bermeja cuenta con 86 cámaras de seguridad. Estamos gestionando 68 más con la Federación Colombiana de Municipios que llegarán este 2022. Un centro de inteligencia y monitoreo, salas CIEPS de información en cada una de las estaciones de policía del Magdalena Medio. Pero sobre todo a través del fortalecimiento de la línea 1165 del GAULA poder acompañar a nuestros comerciantes. Ya son procesos que tienen investigación y que muy seguramente tendrán las capturas importantes como lo hemos venido haciendo para que estos delincuentes no sigan haciendo de las suyas. Una mujer ha realizado una denuncia porque su perro fue arrollado por un vehículo hace ya algún tiempo y hasta el día de hoy no sabe en dónde está su mascota. Un vehículo arrolló a un perrito acá en la cuadra. El señor se le hizo señas de que parara y el siguió de largo e iba a bastante velocidad. A esa hora pues había más personas arriba y pues ellos como vieron lo que había sucedido hicieron parar la camioneta. Cuando el señor se bajó y pues se le dijo que lo que había hecho, de que él tenía que responder por el perro porque el perro quedó súper mal, nos dimos de cuenta que el señor estaba bastante borracho para llevar el perrito allá y que él se hiciera pues cargo de los gastos médicos del perro porque el cuadrante le dijo que si él no respondía que pues le podía estar haciendo una multa de 28 millones de pesos porque iba borracho. Entonces ahí sí fue que cogió como en serio la situación y se llevó el perro, lo montó una camioneta junto con dos muchachos más de acá del barrio en Caminos de San Silvestre. Esto se llevaron el perro y efectivamente nosotros llamamos y nos dijeron que si habían llevado al perro pero que en ningún momento había habían visto al señor que llegaron fue los dos muchachos a llevar el perrito allá y que pues se les dijo que tocaba hacer y la respuesta fue decir que no tenían con qué pues pagar los gastos médicos del perro. En el barrio El Recreo la empresa Aguas de Barranca Bermeja está realizando trabajos de adecuación de las tuberías ubicadas en el sector. Más de cinco kilómetros son las reemplazadas por tuberías de PVC. Contarle a Barranca Bermeja que seguimos avanzando de manera positiva en la rehabilitación de la red de acueductos de advesto de cemento APBC. El barrio El Recreo, 2.5 kilómetros de redes, importante inversión de 2.500 millones de pesos que nos lleva a mejorar la calidad en el servicio en ese sector. 80% de avance de obra, reposición de redes y de igual manera reposición de pavimento flexible y rígido. Quiere decir que las vías quedan en perfecto estado. Pero también contarle a Barranca Bermeja que para este año 2022 seguimos trabajando para mejorar la calidad en el servicio. Con el gobierno distrital venimos trabajando en recursos importantes de más de 22 mil millones de pesos por regalías. Eso significa que vamos a seguir trabajando para acabar con esos 77 kilómetros. Llevamos en este momento 42. Para este año son 15, son 57 kilómetros. Estamos a puerta de 20 kilómetros y cerramos todo lo que tiene que ver redes de advesto de cemento a redes de PVC. Redes por más de 50 años que afectaban la calidad en el servicio. Intervenimos barrios importantes como Recreo, Pueblo Nuevo, Olayarrera, Uribe, barrios importantísimos como Jerusalén. Todas las comunas de Barranca Bermeja seguimos trabajando para entregarle bienestar y calidad de vida a nuestros usuarios. Con esta información hacemos una pausa. Ya volvemos. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue en las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. ¡No te quedes sin ella! Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. En Deportes les contamos que el BCA Fútbol Club comenzó sus entrenamientos en la cancha del barrio el primero de mayo de la Comuna 5. Este lunes 24 de enero regresan las emociones de fútbol para el club deportivo BCA Fútbol Club que retorna a sus entrenamientos en la cancha del barrio primero de mayo. Vamos a extenderle la invitación para que sean parte de nuestra familia naranja. Iniciamos entrenamiento el día lunes 24 de enero en la cancha primero de mayo. Estaremos trabajando con niños desde los 4 hasta los 14 años. Llevamos 3 años en la ciudad de Barranca Bermeja formando deportistas con principios y valores para que sean mejores personas. Contamos con proyectores capacitados para formar deportistas y que tengan una buena calidad de vida. Los menores que hacen parte del club reciben una formación integral a través del fútbol y las actividades complementarias que le brindan esta institución deportiva de Barranca Bermeja. El celular donde usted se puede comunicar para que haga parte de esta escuela de formación deportiva. El equipo Provic Club inicia sus entrenamientos en la cancha del primero de mayo. Invitan a todos los jóvenes que quieran participar en sus clases. En la cancha primero de mayo el club de fútbol Provic Club inició sus entrenamientos y campeonatos para este 2022. El entrenador de este equipo habló sobre las expectativas que se vienen en el presente año. Gracias a ello ya iniciamos, estamos trabajando con la categoría 15, categoría 17 en pro de torneo nacional, torneo distrital y los torneos que podamos participar. Asimismo entregó los horarios y días donde estos deportistas entrenan para fortalecer sus capacidades. Primero venir, estamos entrenando de lunes a jueves aquí en el primero de mayo de 6 y media de la mañana a 8. En ella entregó un balance de los logros obtenidos en el 2021 en Santander. Bueno primero creo que el año pasado hicimos un año muy bueno deportivamente. Creo que jugamos casi todas las finales de los años donde participamos. Y creo que el reto hoy en este año es mayor. Es mayor porque muchos jóvenes hoy no están con nosotros. Otros se fueron para otros equipos, otros están haciendo pruebas en canteras de equipos profesionales y otros jóvenes están en la sesión de Santander. Entonces creo que es el premio, el buen trabajo que venimos realizando en nuestro club. Resaltó que seguirá dejando en alto a Barreco Bermeja a nivel nacional y departamental. Bueno primero los padres de familia les gracias por creer en este proyecto, por creer en Pro y Club, por creer en lo que le venimos aportando a cada uno de sus hijos. Y creo que vamos por buen camino. Y la idea es seguir mejorando por el pro del futbolista barranqueño y dejando en alto a Barranca Bermeja futbolísticamente a nivel nacional. Los jóvenes o padres de familia que deseen más información pueden acercarse a la cancha 1 de mayo de lunes a jueves de 6 a 8 de la mañana en la comuna 5 del puerto petrolero. De esta manera hacemos una pausa y ya volvemos. En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo, por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente, cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa, somos una familia. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. Colegio Alfred Nobel, en el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro, educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización, nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue en las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Optimus, especialista al cuidado de tu visión, te ofrece servicio, calidad y experiencia en examen visual integral y especializado. Lentes de contacto especiales, gafas, atención pediátrica y patologías oculares. Síguenos en Instagram, arroba Optimus punto visión, teléfono 320-284-8809. Optimus, especialista al cuidado de tu visión. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF de Barranca Bermeja invita a la comunidad en general a las actividades denominadas encuentros familiares que se desarrollarán en comunas del distrito. Y queremos hacerles una invitación muy formal al territorio de Barranca Bermeja del programa Mi Familia donde vamos a estar llegando a impactar a las familias, ¿cierto? A este núcleo importante de las familias de Barranca Bermeja y de las comunas donde queremos hacerles como una invitación, ¿vale? Vamos a estar en un encuentro del programa Mi Familia del Instituto de Bienestar Familiar de la organización Presencia Colombo Suiza. Entonces vamos a tener cuatro encuentros para el miércoles 26 de enero a las 9 de la mañana en el parqueadero de terrazas del puerto. El segundo encuentro va a ser el mismo miércoles 26 de enero en el polideportivo primero de mayo de 2 a 3 a 4 de la tarde, perdón. El tercer y cuarto encuentro va a ser el 27, ¿cierto? Que va a ser un jueves en el barrio Parque Infantil primero que todo. El 27, que es también el jueves, en el barrio Jerusalén, el encuentro va a ser a las 2 y 30 de la tarde. Entonces están cordialmente invitados todo el territorio de Barranca Bermeja para que conozcan el plan. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas. No olviden que mañana nos vemos a las 12 en punto con más de enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Feliz noche para todos. ¡Gracias! 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 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. A la señora Pamela Andrea Loyola se le extravió cédula de extranjería chilena. Informes al 312-361-0513. 312-582-7071. Se ofrece gratificación. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. 611-6793. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. A continuación.